Señor de los Desamparados Señor de mi pueblo natal Yo siempre te vi crucificado El rostro marchitado, tu herida mortal Señor que amparas a mi pueblo Que a todos nos das tu bendición Yo quiero brindarte en este día De fiesta y alegría Como mi corazón Y quiero entregarte mi vida Y quedarte sonriendo en medio de un jardín Entonces vestirte de Azucena Poner tus manos llenas, regalos y alegría Y entonces vestirte de Azucena Poner tus manos llenas, regalos y alegría Señor de los Desamparados Señor de mi pueblo natal Yo siempre te vi crucificado El rostro marchitado, tu herida mortal Señor que amparas a mi pueblo Que a todos nos das tu bendición Yo quiero brindarte en este día De fiesta y alegría Como mi corazón Y quiero entregarte mi vida Y quiero entregarte mi vida Mirarte sonriendo en medio de un jardín Y entonces vestirte de Azucena Poner tus manos llenas, regalos y alegría Y entonces vestirte de Azucena Poner tus manos llenas, regalos y alegría Nun네 es de este día Margarita sonriendo en medio de un jardín Pero es que Dios me danza Gracias por ver el video.